¡Gracias! Es verdad que hemos hecho un mal partido Pero aparte de todo eso Creo que las circunstancias del partido También todas han sido en contra Y bueno, es un paso atrás Y hay que levantarse y preparar bien el partido de Valencia Yagoba es difícil desde fuera De entender lo que ha pasado en la segunda parte Porque marcas el 2-1 al borde del descanso Te refuerzas psicológicamente Pero luego el gol del Rayo no Al comienzo del segundo tiempo ha sido una losa Muy difícil de levantar Bueno, en los dos casos nos hemos puesto por delante Y nos ha durado un minuto Es verdad que el empate a dos es una jugada desafortunada Pero bueno, teníamos todo el segundo tiempo por delante Y es verdad que hemos estado mal No hemos atacado bien Y el hecho de no atacar bien Ha hecho que tampoco defendiésemos bien El equipo se ha partido muy fácil Y ellos han estado más cómodos Y ha sido yo creo que un querer y no poder Pero es verdad que el segundo tiempo hemos estado muy mal Yagoba, sabíamos a qué jugaba el Rayo O creíamos que sabíamos a qué jugaba el Rayo Sin embargo el equipo no ha encontrado en ningún momento El antídoto para contrarrestarlo A la impresión de que el equipo hoy No le salía prácticamente nada Ni siquiera la inspiración individual De determinados jugadores Que a veces son los que salvan al equipo No, es verdad Sabíamos cómo jugaba el Rayo Y es verdad que el Rayo quiere el balón Y te hace correr Y tiene mucha posesión Es verdad que en ataque hemos hecho algunas cosas bien En el primer tiempo donde hemos generado peligro Pero en el segundo tiempo ni eso Y es verdad que incluso dentro de ese descontrol Que muchas veces hemos sacado partido de eso Pues hoy ni así hemos podido Si nos preguntamos en Castiano A la idea de la Champions League Gracias por ver el año no va, morir de contra uki dago. Taldeak momentul arreak izan ditu amen estadion, adebide Zeltaren kontrako partidon, baina gaur, orduan, berrizere aurre tijartea lortu zenuten, baina gaur ez da olako reakció hortuz y ez dakit zerdas? Es, zenta zine er diferentizenda, es egixea da ur, azetik pinda zen da eta arriskago in do baldaketa ekin dabe bai, eta, baina, bueno, zenta zine izan esgin nago zela ondo, ez? Esto gondatak hau eta eta defendidu bez. Es egitea heurepe ez da Belasco sufri du eta azkena en aukera bat duk dugu, pero sí, lo mismo tienen una sección. Impresionamos, siempre tiene ese punto, ¿Qué es lo que pasa con estos tiempos? A lo tanto, para los tiempos. Bueno, nos vamos a pensar que existen un tiempos. Ahora, nos vamos a pensar que nada más. La tierra está pegada, pero estamos jugando donde pasa este viento. Y nos vamos a pensar que no estamos llevando si nos vamos a pensar que no estamos de forma perfecta y no lo estamos. Y que nos vamos a pensar que no estamos También laudable por la mejora la poker pero en la outside del área el toro, recuperatziak de itzatek, postuetaz edo alde batera hutzi ez, eta beste gozartu billet. Ba, ahí, zan da, nik ez, lau harren postu gaichika oso arrez itxinda berra bat, oso gatxada hori lortzi ez, eta berre lau harren postuaz oso zisioneta harrene Europa galduko dugun ez, momentu superroretagiru puntuekos, de berroretagiru puntuaz salba señoi bestek izateukau, ez, hacik, Europa jutuko de punto geisha tabiko dit azusandozun maun, zentrabi gazenoen da, zentza señoi berrezkureatu, eta domekania aurrela taten duen partiu, ez oso importantia. Ata, dira, 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 dira.